Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más con un nuevo vídeo sobre una máquina con una falla la falla es que la máquina no coce, parece que se interrumpió el mecanismo por alguna razón es una máquina Singer modelo modelo 6110 parece un buen modelo no sabría decirles es un modelo para mí nuevo ya que yo soy mecánico especializado en máquinas de coser industriales tengo poco tiempo trabajando con máquinas de uso doméstico aquí estamos para aprender todos juntos a simple vista lo que se puede ver por encima de la máquina vamos a abrir la placa en esta ocasión se mueve la parte de arriba se está moviendo la parte de arriba está moviéndose los dientes cuando yo muevo la polea aquí pero no está girando el cangrejo es la primera observación que yo puedo hacer si se fijan cuando yo hago esto debía moverse la parte de abajo en este caso no se está moviendo voy a tener que abrir la máquina para ver el mecanismo que tiene en la parte de arriba esta máquina trae en vez de un piñón que mueve el mecanismo trae una banda de tiempo si se fijan aquí está la banda de tiempo está colocada donde debe estar no hay ningún problema ahí todo lo demás todo el demás mecanismo está colocado no debe de ir todo se mueve entonces el problema es por abajo aquí le faltan tornillos lo que quiere decir que alguien ya le metió mano a esta máquina parece ser que esto se afloja de esta parte una vez que yo quito esto la parte de esto tiene que salir ahí salió aquí está la banda de tiempo que el de las que les hablaba lleva dos engranes en esta parte veamos si los engranes están bien parece ser los engranes están bien aquí a simple vista miren tenemos un engrane quebrado este puede ser la falla que estamos buscando esta parte pareciera que es de este engrane pero en esto esta puede ser un engrane quebrado de que ya tenía tiempo ahí vamos a ver si eso pasa así porque este engrane está completo que lo vemos giramos a la polea vemos que está completo pero el mecanismo sigue sin moverse entonces miren aquí estos dos engranes son los que mueven el cangrejo cuando lo muevo esto con los dedos fíjense aquí el cangrejo gira parece que ese engrane que está quebrado esa parte que está quebrada es de un problema anterior no no parece que sea de este el problema de un problema reciente miren esta máquina le han movido en todas partes que se fijan en este engranes que se fijan en este engrane le falta un tornillo ve le falta un tornillo ese engrane es el que mueve el diferencial que es el avance de la puntada ahorita el problema principal que el problema principal que estamos buscando es porque no se mueve el gancho y ya lo encontramos es porque estos estos engranes están sueltos entonces nosotros vamos a ajustarlo poniéndola a tiempo como sabremos cuál es el tiempo de esta máquina ah pues entonces vamos a buscar por la parte de arriba vamos a quitar esta tapa que no trae tornillo tampoco lo que indica que ya le metieron mano vamos a quitar la pata quitamos la placa y vemos nos aseguramos que la aguja esté bien puesta el dueño de esta máquina no tiene mucho conocimiento de su máquina aquí trataron de hacerle una adaptación para que el hilo no no papalotee ahí no se mueva sin guía pero si se fijan en esta parte de aquí aquí trae la guía entonces el cliente no conoce realmente su máquina mucho menos iba a poder hacer un ajuste como el que vamos a hacer en esta ocasión ok todos los ajustes que se hacen en una máquina de zig zag mis recomendaciones que los hagan poniendo su máquina no a coser recto sino a coser en zig zag porque si ustedes logran hacer coser su máquina recto al momento que ustedes cambien la posición de la aguja su máquina ya no va a coser bien entonces mi recomendación es que ustedes vean su tablero coloquen su máquina en posición de zig zag para que esté en el punto máximo de capacidad de su máquina miren en este lugar trae este resorte suelto ahorita no sé exactamente dónde va pero el resorte es de esta parte de aquí este movimiento que tiene aquí no debía tenerlo pero vamos a ocuparnos primero del tiempo de la máquina y luego nos ocuparemos de este resorte este resorte es únicamente para el avance si nos damos cuenta aquí avance aquí en el avance pareciera la máquina debe girar hacia acá hacia adelante pero el diente solamente baila en un lugar haga lo que yo haga aquí el diente solamente se mueve pero no avanza como debe de ser entonces ahorita vamos a buscar el lugar donde va colocado este resorte primeramente vamos a ponerlo a tiempo miren por falta de tiempo les voy a explicar lo más básico en esta ocasión los ajustes que se le pueden dar al gancho es este tornillo es este este con estos puedes mover el gancho hacia atrás hacia adelante a esta máquina le cambiaron estas piezas como lo hizo alguien que no tenía lo suficiente conocimiento pudo cambiar estas piezas pero no pudo poner a tiempo la máquina en esta parte de aquí se les había caído el resorte ese resorte va colocado en esta posición este es el que hace que regrese el avance cuando uno hace el remache para eso sirve este resorte para que regrese el mecanismo ok si este resorte no lo tiene tal vez su máquina va a coser va a bailar en un solo lugar la tela o va a aventar la tela en el lado contrario ok entonces eso es es todos los ajustes que aquí tiene entonces una vez que tenemos todos los tornillos apretados aquí le sigue faltando este pero vamos a ajustar bien este para que no haya ningún movimiento y vamos a probar la máquina ah una vez que está a tiempo miren les voy a explicar como ponerla a tiempo ya está puesta a tiempo aquí como les dije es se pone en zig zag ahí la máquina está haciendo su zig zag miren cuando viene a este lado debe de agarrar el hilo cuando viene al lado contrario debe de agarrar el hilo ok como ya les he explicado en otros videos cuando la posición de la aguja es hacia este lado miren es a este lado primero y a este lado después a este lado es cuando se pone a tiempo cuando viene a este lado siempre se pone a tiempo el gancho que el gancho entra cuando la aguja sube hacia arriba llega al punto muerto que es ahí y empieza a subir si ustedes se dan cuenta empieza a subir cuando empieza a subir el gancho entra aquí en esta parte de aquí tiene la curva el gancho entonces el gancho debe de entrar justo aquí arriba del ojo de la aguja para que cuando viene en esta posición el gancho entre arriba de la curva de la aguja ese sería el tiempo de la máquina vamos a colocar los dientes otro problema que trae esta máquina está tratando de usar este tipo de carrete si lo comparamos con este este carrete nos damos cuenta que uno es más bajito que el otro ligeramente más bajito que el otro entonces este carrete yo no lo recomiendo para esto vamos a poner vamos a poner este que es el más bajito vamos a colocarlo aquí y asegurarnos que jala el hilo si jala el hilo estamos listos para probar la máquina antes de terminar de armarla vamos a probarla para no armarla en vano porque si la armamos y resulta que alguna otra cosa quedó mal entonces vamos a tener que desarmar nuevamente todo en teoría la máquina ahí debe de coser ahí tenemos la máquina cosiendo si nos damos cuenta cada vez que la máquina avanza aquí se mueve eso es porque los dientes están en una posición demasiado arriba y vemos cómo baila la placa cómo tiene este movimiento que no debería tener eso lo vamos a corregir bajando los dientes eso lo hacemos eso lo hacemos si se dan cuenta ahí sube y baja lo vamos a hacer y 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 ahí sigue haciéndolo entonces vamos a mover este la máquina ahí está cociendo es una máquina vieja porque es una máquina vieja porque tiene colocados dos engranes diferentes pero ahí está cociendo es todo lo que puedo hacer por ella les invito a suscribirse a mi canal y a darle like enviarme sus vídeos de las fallas que ustedes tengan en sus máquinas para ver si puedo ayudarles y suscríbanse a mi canal nos vemos en la próxima